Me dijeron, dale un tiro y el otro gestidor me quitó la carretera. Tú me dices que ellos estaban armados. Sí. ¿O qué tenía tu carretera? Yo tenía que pagar para el médico, haciéndonos un análisis. Yo tenía todos mis documentos, ahí con la célula, todos los papeles, el seguro, todo. ¿En qué tipo de vehículo andaban los delincuentes? En dos motos. ¿Qué color? ¿Se pudo dar usted cuenta? No, 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 no. Ella era un organista y un plantón. ¿De dinero que te llevaron? Dos mil quinientos pesos. ¿Cómo ve usted la situación? Yo no veo bien porque hay demasiados atracadores, no puede salir. ¿Primera a ver atraca? Sí. ¿En dónde fue que la interceptaron? Entrando para la Santilla. ¿Y puso la denuncia usted? puso la denuncia el nombre suyo completo donde fue esto María que ellos le dijeron a usted en ese momento me dijeron que no se me tiran así le daban un tiro y me quitan la cajera y me dijo ahí el que estaba alante le dijo a los que me quitan la cajera ok gracias gracias